Adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de los motociclistas. A las nueve en punto de la noche. Nos vamos a colocar la hora ya mismo para que ustedes se den cuenta cómo es que empezamos puntualitos con Juan David Rojas en el control de emisión, máster de emisión y José Velázquez Pereira. Comenzamos con los titulares de las más importantes noticias del día. Pero no se les olvide que antes, ya que ustedes están viendo el programa a través de internet, deben darle compartir al programa de hoy para que todos sus contactos en Colombia, en otras ciudades, sus familiares, sus amigos, lo puedan ver. Veeduría Ciudadana Poder Motero a través del grupo de la página de Impacto, a través del grupo de WhatsApp de Impacto, programa de José Velázquez, defensor de los motociclistas. Y en los grupos Lama de Bucaramanga, renegados, clasificado Bucaramanga, Pepito Pérez, las páginas Denuncia Ciudadana Bucaramanga, lo que pasa en Bucaramanga y CSI, Información Ciudadana Bucaramanga. Entonces, para que ustedes puedan apreciar todo lo que ocurre aquí, porque hoy les vamos a mostrar bastantes ratas, les vamos a mostrar muchos abusivos, les vamos a mostrar modalidades que tienen los ladrones de robar, que son muy antiguas, pero que la gente sigue dando papaya, la gente sigue cayendo. Y también los rompevidrios que aparecieron nuevamente y llegaron a robar. Comenzamos entonces con los titulares. Pero primero vamos a, primero, claro que sí, a saludar en Ciudad de México, perdón, en Guadalajara, Jalisco, a la señora de Gafitas y Sombrero, una santandereana, doña Noemí Amaya Zárate, que está en compañía del rey de la ranchera Vicente Fernández, que está más barrigoncito que siempre, don Vicente, sin sombrero aquí, pero tiene dos barrigas. Sí, 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 Vicente Fernández, el rey de la ranchera, que tiene muchos años, pero doña Noemí está feliz con el rey de la ranchera. Ahora sí, los titulares. Este es Jorge Noreña, más conocido como Nené, que invita al Pereira Bike Week 2017. En Bucaramanga, mototaxistas como este, se traban con marihuana y hasta perica, que no le bastó el cigarrillo del marihuana, sino qué peligro para los que usan este tipo de transporte. Aquí lo vemos como en el parque de los niños lo pillamos, armando el bazuco, armando la marihuana y para que los policías estén truchas, porque los ratas, los jíbaros, les están dejando el desayuno en las ramas de los árboles. Este llegó y la cogió de la rama a la perica y del otro lado buscaba, buscaba en el árbol hasta que en una horquetica encontró también la marihuana. Así fue como en el barrio de la cumbre de Florida Blanca. Este rata robó el celular de una cajera que se descuidió, se levantó y luego lo cogió como si fuera de él y estuviera hablando. Vio que nadie lo estaba siguiendo, pero el que miraba las cámaras de seguridad se dio cuenta. Cuando se hizo el loco que iba a ir a pagar o a preguntar algo, el descarado, y lo pilló el jefe de seguridad con la cámara, llamó. Y enseguida el rata arrancó a correr. Este otro delincuente intentó meter billetes falsos en un negocio de Girón para que estén pendientes, le mire la cara, porque este tipo tiene billetes de 50 y de 100 falsos que está metiendo en los negocios. En Bucaramanga, los motociclistas y mototaxistas, por falta de mano dura de las autoridades, siguen con la impaciencia, la incultura y la violencia de ciertos sujetos contra los peatones, porque les invaden la zona peatonal y alta velocidad y no les importa. Deberían parárselos los peatones y darles duro y hasta quemarles la moto para que aprendan. Buenas noches, señores televidentes del programa Impacto. Este es Vladimir Ardila, quien reporta más de 50 motos y carros sancionados por invadir el carril de Metrolínea desde la estación de Lagos hasta la paralela de Lechesán. Aquí el comandante Mario Pinzón, en un informe de Vladimir Ardila, le cuenta cómo sancionó a estos sujetos. En Bogotá, la policía desmanteló un gigantesco desguasadero oculto dentro de una vivienda en el sur de la ciudad. En Bucaramanga, en las próximas horas darán la captura a estos dos ratas, que se bajaron uno de una moto y el otro se escondía y volvía a echar mientras atracaban a una pareja que delante de un niño, por delito, concierto para delinquir y además violencia contra los menores, no tendrán rebaja de penas. Aquí cómo atracó este maldito degenerado. Y los próximos días hay que quemarles la moto, les quemarán la moto y se meten en contravía, como ustedes observan. Esto ocurrió detrás del parque Turbay por el parqueadero de Colsanitas. En Bucaramanga, atentos con este rata que entra a los negocios, ha sido pillado varias veces por la página Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana, como en este video y este otro, en donde supuestamente va a vender bolsas, le pone las revisticas encima, le pone las cosas encima, al celular se lo roba descaradamente delante de los empleados sin que se den cuenta. Y hasta le compra las bolsas al miserable. En Bucaramanga, en el barrio San Francisco, volvieron a robar los ratas romper vidrios. Mire cómo le pega al vidrio de esta camioneta para romper con una bujía que le tira. El vidrio se rompe y este intenta zafarlo, retirarlo. Mire cómo lo va a botar al piso para robar su bolso que está dentro. En Florida Blanca, en el supermercado de la Cumbre, este rata robó varios elementos de una zona del lado de aseo y cuando se iba a volar, iba a apagar las dos cositas que llevaba en la mano para no respetar sospechas. Pero el vigilante, el guardia de la Cámara de Seguridad, lo estaba pillando y cuando iba saliendo lo cogieron y le dieron de lo lindo. Uy, ¿qué pasó, Juan David? Este obrero arriesga su integridad y su vida. Volteémoslo mejor, tranquilo, más adelante lo pasamos. Arriesga su integridad y su vida colgando. Y este gordo de barba, que está con camisa como verde de cuadros, o verde, perdón, camiseta, se robó un celular que dejó descuidado el dueño, que es de camisa roja, mientras se levantó y cuando regresó ya no encontró el celular porque se lo robó el gordo. Este es el gordo de la fotografía. Este fue el que se lo robó y más adelante le vamos a decir el nombre para que lo devuelva porque lo está esperando el dueño, si no le van a poner denuncio por robo de celulares. Y esto significa cuatro años en la cárcel, él verá, para que le pueda dar de comer a su hijo y a su mujer. No le pasamos la foto de ellos por respeto, pero este es el tipo que como evidencia se robó el celular. Estas y otras informaciones del día las estaremos emitiendo aquí en Impacto, el defensor de la familia del transporte. Dos al pecho, uno arriba. Saludo, motero. Forplast, Chipichape y Santanderiana de cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplast. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. Discoteca New York. Sonido, luces y videos. Tipo concierto, animación, show ranchero, barranda vallenata. Abierto todos los días desde las 2 de la tarde. Discoteca New York. Donde la rumba no para. Carrera 31, número 3325 y calle 33, 3130, en la zona rosa de Bucaramanga. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos, tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero, a todos los evidentes que están con nosotros y le han dado compartir a Impacto. Gracias. En Pereira, Jorge Noreña, más conocido como Nené, organizador junto con Tasmania y su esposa Patricia, del Pereira Bay Week, que va a ser 18, 19 y 20 de agosto en sus 20 años. El Bay Week Pereira, en la fiesta de la cosecha en el eje cafetero. Invite usted mismo, Nené. Buenas noches. Mi nombre es Jorge Noreña Nené, ordenador del encuentro de Pereira. Este año tenemos la 18, 19 y 20 de agosto en Pereira, Risaraca, el Bay Week Pereira. Estamos hablando de los 20 años del encuentro del más antiguo del país. Todo está mundialmente invitado por la Bay Week Pereira, 18, 19 y 20 de agosto. Lo esperamos. Bueno, ese es mi amigo Jorge Noreña. Vamos allá con el ciego, con Samuel Pinto, con Biscocho, Chucho López. Bueno, y con muchos amigos vamos a ir a ese gran evento motero en la ciudad de Pereira, la fiesta de la cosecha. Perfecto, ahí estamos bien, Juan David. Y, por supuesto, que disfrutaremos con todo el Club Los Renegados de Bucaramanga, a quienes felicito por hoy este año de cumpleaños. Todo el Club Renegados de Bucaramanga, felicitaciones. También saludamos a esta hora a Hugo Alexander Afanador Rodríguez, a John Jairo Correa, a Luzlin Bermúdez, a Wilfredo Leal, también para Mayra Rodríguez, María Sierra Garzón del Huila, que nos está sintonizando a su mamita Gina de Naratoca. Lo mismo saludamos a los amigos en San Gil, a Juan Carlos Sánchez Cominos, a Elizabeth Sánchez, a todos los seguidores que tenemos en La Perla del Fonce. Muchas gracias. Lo mismo que en Barbosa, José Mirardo Mejía. Y otros amigos que me han escrito de Barbosa, discúlpenme que no he alcanzado a leerlos todos, pero bueno, vamos. Adriana Marín, también Agustín Ollero Espósito, que está en sintonía en Puerto de la Cruz, en Venezuela. A Jensi Vicenzi Villarreal, también en Caracas. Saludo motero para Félix Rodríguez, en Valencia, Venezuela. Igualmente saludamos a Alexander y a nuestro amigo, ¿cómo se llama? Bueno, Ramoncito Sosa, en Barinas, en Barinas, Estado de Barinas. Lo mismo que a Maríanquel Díaz, en Coro, Estado de Falcón. A Miguel Barreto, el abogado organizador, también junto con el club Coro, Motoclub Coro, en Médanos, perdón, en Coro, Estado de Falcón, que está en sintonía. A mi primo, Henry Sánchez Velázquez, en Tucacas, en el Estado de Falcón, en Venezuela, también en las playas paradisíacas allá de Tucacas. Seguimos en impacto. No se les olvide que el restaurante Mi Viejo Sazón, en la Carrera 22, con calle 49, frente al Parque La Concordia, el almuerzo es espectacular, delicioso, rico. Nicole Chacón ya probó, Juan Juan David Rojas, que no ha querido, 6.85, 15.88, el domicilio que usted puede llamar y pedir. Si va de parte de impacto, lógicamente, el domicilio le hará más en el almuerzo, es más rico. No le hacen descuento, no pidan, porque son muy baratos, 7.000 pesos un almuerzo, donde alcanza para dos. Hay bagre frito, albóndiga, chuleta, filete de robo, filete de cerdo, lengua en salsa, sobre barriga, hígado frito, hígado, bueno, de todo que hay allá. Y los desayunos deliciosos. En Mi Viejo Sazón, que va a tener esa gran oportunidad para todos nuestros televidentes de impacto. Saludo, Motero, para todos los amigos que van a comer allá, para el tolimense Jairo. En fin, para todos nuestros amigos, para... Uy, se me olvidó, bueno, hicimos una entrevista porque hoy estuvimos también, ¿cómo se llama? Estuvimos en el Consejo de Bucaramanga, donde están hablando de la piratería, el mototaxismo y las personas que intervinieron allí, jugándose el mugre siempre en las motos. Pero no todos los que usamos motos somos mototaxistas, ni todos los mototaxistas son delincuentes ni marihuaneros, para que lo vayan a calificar de esa manera. Entonces, hay que darle al respetico porque de verdad que necesitamos defendernos de todo eso que hablan contra los motociclistas por darle duro a los mototaxistas. Así no son las cosas, tenemos que darle rapidito. Seguimos. En Bucaramanga, mire lo que ocurrió, esta bellezura. Este mototaxista, mire lo que pasó, está en el Parque de los Niños, estacionó su moto Honda Invicta 110, se bajó de la moto, dejó el pasajero, y cuando dejó el pasajero, se bajó de la moto, se fue para un árbol. Ahí ya había bajado del árbol un paquete de marihuana y empezó a armarlo. Escuchemos un poquito la narración porque en tiempos reales, como yo lo pude narrar. Marihuana en la palma de la mano. Y además, como ustedes pueden observar, mira para todos lados. Qué peligro con esta cantidad de mototaxistas marihuaneros que vienen a trabarse y antes de ofrecer sus servicios se traban para poder estar tranquilos. Como ustedes pueden observar, lástima que no se puede acercar más la cámara en detalle, pero hasta ahí podemos lograr cómo sigue armándolo. Luego se lo va a fumar y después se viene para su moto. Esta onda invicta de color rojo que más adelante le vamos a mirar las placas. La que está estacionada al lado de los motociclistas. Ahí está terminando de armarlo. Ya lo armó. Ahora lo va a cerrar con saliva. Luego de que lo cierre con foro. Lo va a encender y enseguida lo va a empezar a fumar. Listo. Comenzó a armarlo, lo encendió y ahora lo fuma. Lástima que la cámara no acerca más para que ustedes vean la bocanada de humo y la traba que lleva en medio. Parque de los niños. Calle 32, carrera 27. Ahí se vio la bocanada. Qué peligro un sujeto de estos, trabado, no se vaya a hacer que atente contra la integridad de alguien a meterle una puñalada por atacarlo y robarlo. O cuando se le monta una mujer, intente violarla, metiéndola a un rastrojo o llevándola para un sitio alejado. Peligro de algunos mototachistas que hacen callar mal a los trabajadores. Bueno, qué peligro, ¿no? Imagínense usted que se le monte a un mototachista a estos trabados. Y que de pronto, después de en medio de la traba, uy hermano, yo necesito plata para el seguro de la moto, chino. Y tenga, le mete una puñalada al pasajero. O a la muchacha que vaya a llevarle el borrote en las hormonas porque vea a la señora o a la muchacha medio bonita. Y entonces, mínimo le tira una puñalada o la amenaza y le meterla donde rosa. Para violarla, esos malditos son así. Sí, o sea, los mismos mototachistas son los que deben denunciar este tipo de sinvergüenza, mandarme los videos de los ratas, porque yo conozco muchos amigos que trabajan con la moto. Hacen un buen servicio porque van en unos barrios donde no van los taxis ni los buses. Entonces, esas personas sí las respeto porque tienen ya prácticamente definidos sus recorridos, sus amigos y prestan un servicio complementario. Inclusive, les ayudan a llevar hasta las estaciones de Metrolínea. Yo he visto muchos para que les haga más barata la carrera, porque ya tienen la tarjeta o van para Piedecuesta. Pero vea, a esos tipos malos, marihuaneros, groseros, que se paran en las esquinas, mal parqueados, que por esos tipos desordenados que atacan las autoridades de los mototachistas, es que los mismos mototachistas deben darle duro. Bueno, seguimos en impacto. La estación de servicio La Unión en la calle 45 con carrera 17 tiene la gasolina más barata, 8 mil 90 pesos. Pregunte a cómo está la gasolina en otros lados. Y mire si donde está igual o un poquitico más le dan la misma medida. Si usted pide un galón de gasolina le dan los cuatro litros, o solamente le dan tres litros y medio, o tres ochenta y cinco y le están robando. Entonces, estación de servicio La Unión en la calle 45, carrera 27, es gasolina garantizada de buena calidad. O sea, no le echan más de alcohol carburante, sino de verdad tiene buen talaje. Además, en la estación de servicio La Unión usted encuentra lavaderos, despinchadero, de llantas, de motos, de carros. También encuentra cambio de aceite, seguros, carros. ¿Qué necesita? Estación de servicio La Unión tiene todo complementario. Tachitachi en la carrera 27, Tachitachi Autos, en la carrera 27 con calle 48 al lado del parque Turbay. Mire, yo antes de ir con el video, discúlpeme que tengo por las cuestiones del clima, me da una tona tremenda, pero yo tengo que decirles algo a algunos televidentes. Es cierto, yo les agradezco que me vean y es bueno que escriban y comenten, pero que todos los días yo los salude a los mismos de siempre, no, no. No, ni porque yo estuviera enamorado. Además, los otros televidentes que ven el programa y que no les gusta escribir se van a fastidiar. Entonces, evitemos hacer que saludo para mi mujer, que no sé, que saludo para la perrita que tengo echada al lado mío que está viendo televisión. Imagínense, mandan, dicen que no, que mi hija de tres añitos que está viendo televisión o mi hijito de un año. No, los chingos que van a ver eso, por Dios. Hay gente que es como caída del zarzo. No, yo hoy no voy a saludar a esa gente. A los que le den compartir nada más los vamos a saludar más adelante. Bueno, los mismos de siempre sí, los que le dan compartir no pasa nada allí. Yo hoy comí una deliciosa pizza de platanitos en pizza sanita. Juan David se comió una pizza mexicana. Benito Vera se comió una pizza ranchera. Todos en familia disfrutan de pizzas anita, porque pizzas anita sí que son deliciosas. 30 mil 400 pesos vale la pizza completa. Se la dividen en 8, 12 o 16 porciones. 6, 34, 0, 3, 76, pizzas anita. Usted también la puede pedir la pizza de camarones, que vale 40 mil pesos. Es la más cara, pero es la más rica. Por eso en pizzas anita dan pizza de carnes, pizza de habayana, pizza de pollo con champiñones, la choripiza, todo en pizzas anita. ¿Dónde queda en la carrera 24 con calle 24? Se pide al domicilio que le vale solamente mil pesos. Pizzas anita están en la sintonía. Veamos cómo en Bucaramanga, perdón, en la cumbre, este rata se robó… ¿Qué fue lo que robó? El celular de una cajera. Se hizo el loco, entró y vio que una cajera dio papaya. Estaba mirando y cuando entró ya lo había visto. Entonces, se hizo el loco que iba para allá, sacó, pero de manera descarada el celular y habló como directamente, como si fuera el celular de él, ¿sí ve? Y luego ya se intenta ir, ¿listo? Pero para no desprestar sospechas se va hasta la caja del miserable a preguntar no sé qué o que no había o que no tenía. Lo cierto es que el que estaba observando las cámaras de seguridad ya lo pilló y salió y cuando salió, mírelo de dónde sale. Lo ve ahí con el celular y le dice, entrégueme el celular que usted lo roba y sale corriendo. El rata lo cogen y después le meten una cascada de lo lindo. A todos estos ratas hay que subirle la camisa de la cabeza, bajarle los pantalones a los tobillos y con los mismos pantalones le amarran los pies desde los tobillos y le amarran con los mismos pantalones, le amarran hacia atrás, le amarran las manos también para que le peguen una cascada de padre y señor mío a ver si aprenden a trabajar, ratas miserables. Y no se los diga que por robar un celular mínimo son cuatro años de cárcel. Si es con un cuchillo mediante atraco, le meten un agravante que se llama hurto agravado, le pueden meter hasta seis, dos y si es con herida le pueden meter más años de cárcel. Así de que no sé por qué la gente con lo que es llena, es que están llenas las cárceles, que no les cabe nada y que tienen que pagar por dormir. Ya saben ustedes en la cárcel cómo les toca duro, porque se ponen a robar. Todos los cogen y lo mandan. Dulcería, claro que sí. Mire, cuando usted vaya para otra ciudad, qué bonito que usted vaya y viva momentos de amor con el dulce sabor de la vida. ¿En dónde? En Pasiones Florideñas. Que queda la principal en la carrera octava 3.22 y la sucursal también en la carrera sexta 5.72 subiendo. Y los momentos más dulces siempre se vive, no solamente en la muerte de amor y la amistad. En la carrera quinta 3.22 la principal y en la sucursal carrera sexta 5.72. Los Jules Gandul, su esposa y todos sus amigos los esperan en Pasiones Florideñas para que compre la caja de dulces con la que usted va a quedar bien en otras ciudades del país. Caja de dulces surtidos. A mí me encanta el dulce de Pasiones Florideñas. ¿Cuál dulce me encanta? El dulce de, ¿cómo se llama así? El dulce de apio, el dulce de sidra, el dulce de mora, el dulce de guayaba, uf, las brevas, el limón relleno, las cantidades que hay de nombres de oleas deliciosas, pasiones, amor, no sé qué, la chocoblea que es la que me gusta mucho, el orgasmo, bueno, una cantidad de cosas riquísimas para vivir en Pasión. Así se llama, claro que sí. Claro que sí. ¿Seguimos? A ver, sí, claro, donde el abogado Diego Jaime es experto en daño resarcible de la Universidad Externado de Colombia, usted lo puede llamar para que, entre daños y perjuicios, por eso debe llamar y apuntar ese teléfono para que se lo recomienden a un amigo, en caso de que alguien o un vecino tenga un accidente, al 630 y 670 3899 en la calle 35 1821 o el teléfono 300 212 7573, la consulta hable menos de 50 mil pesos, sí, dice que va de parte de impacto, porque es abogado especializado, no es cualquier leguleyo ni cualquier abogado como yo que no estudió sino derecho y de ahí que nos quedamos, no, sino que es un abogado experto en daño resarcible, Diego Jaime Delgado. Seguimos a su papá que le estamos saludando, al papá de Diego Jaime que es experto también. Tratemos de buscar más adelante consultorio odontológico familia, porque cuando hay personas que se les cae una calcita, que se les cae una muelita, que se les portilla un diente, no lo deje así, o que le huele la boca como si se hubiera tragado un perro muerto y se hubiera dicho, hágale algo, vayan, es que usted tiene una carie, se le destapó una muela, se le dañó un conducto, entonces vaya a consultorio odontológico familia, ya lo tenemos, Juan, consultorio odontológico familia queda al lado de la iglesia del perpetuo socorro, le hacen blanqueamiento dental, miren mi dentadura, esa es hecha en consultorio odontológico familia, yo tuve un accidente en la moto, hace muchos años, no, en una piscina me caí, le puse la muela al orillo de la piscina y me los partí los dientes, allá me hicieron la prótesis, me valía, dice que 6 millones de pesos en una vaina que se llamaba sonrisa, sonreír, y yo pagaba mensualidades porque me salía es que más barato y aquí en consultorio odontológico familia me salió en 3 millones de pesos, menos de la mitad, diseño de sonrisa, blanqueamiento porcelanizado, prótesis fija, removible para las personas, los abuelitos, que ya no les sirve el cassette, allá se lo fabrica, le fabrican la nueva caja de dientes, sí señor, consultorio odontológico familia, con qué mamamos, porque es que tenemos otros dientes, no, bueno, vamos con eso. Veamos ahora cómo en Bucaramanga por falta de mano dura de las autoridades, los mototaxistas y los motociclistas siguen afanados, siguen metiéndose en contravías, metiéndose por los andenes en los trancones, no esperan, y en los peatones tienen que sacarles el quite a estos miserables, yo como peatón, yo me les paro, yo me les he parado a algunos, y los he hecho bajar de la moto, llegan y me pitan, permiso mano, me dicen, ¿cuál permiso? quítese usted, y hago, y les formo el escándalo, y les grito, vea, ¿cómo les parece este tipo aquí? Usted tiene que hacer lo mismo, vea, este tipo, este motociclista, es que metiéndose aquí por el andén, que se baje, y toda la gente y los otros conductores se amontonaron así, y lo hicieron bajar, haga lo mismo usted, no se ponga a pelear con ellos, páresele en la raya, y si le va a echar la moto por encima, póngale la mano en un cacho y verá que se caen ellos solos cuando aceleran, eso es así, pero entonces no permita usted que los sujetos hagan como a los delincuentes, ¿quiénes hacen eso? Pues los que delinquen la ley, mire, estos son delincuentes, porque la ley 1383 dice que el que viola la ley, el que viola una ley es un delincuente, así dice, mire cómo se meten por el andén, pero vea, este se metió por el orillito, pero mire este descarado y se metió a alta velocidad, vea, ese si no le importó, ¿ah? Y usted perfectamente puede tocarlo, puede hacerlo caer, tóquele un cachito y verá que se van al piso nomás, tóquele el cacho de la moto, uno solo que le toque, se van porque se van, o un medio empujoncito para que aprendan a respetar miserables que se meten por los andenes y no respetan, viendo que uno que la moto pasa rapidito, y vea, y son más y más y más, bien por todos los conductores de taxi y por los demás amigos que me siguen enviando estos videos, pero vea, donde mete uno se meten todos, qué miserables, ¿no? Ah, y uno es que ahí dice, eso es causal de inmovilización, y mire este otro, ¿cómo le parece? Pero, oiga, pero es que parece que llevaran diarrea o que les fuera picando el jopo por allá un chico metido, eran metido algo en el, bueno, terrible, pero qué irresponsabilidad, por eso hay que darles duro a estos miserables, tratarlo como ellos se merecen, como los delincuentes, porque no son más, y vea, esta otra vieja también va a ser lo mismo, ¿ah? Miren la placa de la moto, mire, es que son muchos, por Dios, ¿en cuánto, en menos de un momentico, por los andenes? ¿Qué tal que los taxistas y los demás conductores hicieran eso por los andenes? ¿O que sellaron un peatón por delante? Ah, muchos, pero mire, y ahorita siguen pasando, mejor dicho, acabemos ahí porque si no me sigue dando más rabia y me toca de pronto a un desgraciado de estos, como dijo don Benito Vera, mostrarle uno de estos amiguitos, ¿cuál quiere? ¿Este amiguito? ¿O cuál le presento? Este amiguito, que con ambas somos bien entrenaditos y pegamos bien. Saludos, motero, a Pedrito, el calvo, que está en la cinturía, para don Repiso, que está recuperándose ya, y a su hijo, que también trabaja aquí en Finsema. Santanderiana de cascos, le vende a usted los cascos, los accesorios para la moto, el impermeable, ahora ya que duele tanto, por Dios, que estamos en un mes bendecido por Dios, porque este normalmente era un mes de mucho calor, de mucha brisa, y gracias a Dios somos bendecidos con la lluvia, por eso compre usted el baúl donde echa el impermeable, para que lo carguen y no se le pierda y lo lleve siempre y no se le quede y no tenga que mojarse. Y también para que guarde el casco, el impermeable en Santanderiana de casco, Chipichapa y Fort Place, en la carrera 18, en calle 48, esquina, en Bucaramanga, las defensas, las barrillas de protección, todo en el parque, en el sector de las motos, en la Concordia. Veamos cómo en... ¿Dónde vamos? Se me perdió. Ah, bueno. El de los billetes falsos. Ah, mire, el rata de Girón que estaba metiendo billetes falsos. Hay que tener cuidado. Mirenle la cara. A mí me encanta pasar a estos tipos. Tiene una cara de ojo de llorofí. Narizón. Peluqueado cortico. Parece una lagartija. Flaco. Una lagartija, como dice mi sobrina, véalo. Metiendo billetes falsos. En Girón. Menos mal que los dueños se dieron cuenta, pero ya después de que lo habían dado los vueltos, un billete de 50 mil. Qué miserable, ¿no? Bueno, veamos ahora también cómo en Bucaramanga, por falta de mano dura... Ah, bueno, ya nos comimos en Florida Blanca. El informe de Vladimir Artila con el comandante de tránsito, Mario Pinzón. Todos los días yo quiero que hagan el operativo, no solamente en Florida Blanca, en el sector del... En ambos sentidos, señora directora de tránsito, doctora Rosemary Mejía, y señor comandante de agentes de tránsito, Mario Pinzón. Hagan eso, por favor, todos los días. Desde Cañaveral, desde Cañaveral, desde la Florida hasta la estación de Lagos, hagan un retén y verá que ustedes van a pescar cualquier cantidad de mototaxistas y conductores de carro, y taxistas y motociclistas, perdón, que se va a meter por el carril exclusivo en sentido norte-sur, o sea, hacia Florida Blanca. Y de Florida Blanca, hágalo, nos lo hicieron otra vez, todos los que se meten en el sector de aquí de, ¿cómo se llama? De... Bueno, ahí de la estación de Lagos hasta la paralela de Lechesán también. Y los de Florida Blanca que se hagan desde el puente de Provenza hasta la Puerta del Sol, y verá que van a coger de lo lindo cualquier cantidad de estos tipos que no son... Viola la ley, son delincuentes, porque de la palabra en el diccionario delincuente, usted es el que viola la ley. Son delincuentes, viola la ley 1383, la ley 769. Métasela con toda, señor comandante de tránsito. Ahora sí, Vladimir Artila, bien por ese reporte. Buenas noches, señores televidentes del programa Impacto, el señor José Velázquez Pereira. Son las 7 y 41 de la mañana. Estamos aquí apoyando aquí el trabajo laboral de los agentes de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca, impartiendo justicia, impartiendo justicia a la gente que no sabe respetar el carril de Metrolínea. Como vemos, bastantes infractores, José. Saludando aquí al agente Pinzón de la Dirección de Tránsito. ¿Cuál es el motivo por esta circunstancia, agente, para el programa Impacto? Bueno, buenos días. La situación se debe a que la gente no respeta lo que es el carril de Metrolínea. Y por el punto siguiente, se han presentado... Estamos haciendo los controles sobre los vehículos que ya no están cumpliendo con la norma. Como así los señores, como ustedes están haciendo la fila porque ahí están... Pero nosotros también tenemos que cumplir todas las reglas, sí, señor. Sí, señor. Bueno. Bueno, agente Pinzón, esto ha sido una exclusiva para el programa Impacto de José Velázquez. Bueno, bueno, impacto y déjale un saludo a José Velázquez. Ok. Bien, comandante Mario Pinzón, el comandante de Tránsito de Florida Blanca en la administración de Héctor Mantilla. Hay que darle duro a todos esos desordenados. Todos los días háganle verás que van a llenar las grúas. Y van a hacer plata. Pero no juegan tanto a la gente en los retenes así, sino a los que violan fragantemente las normas de tránsito. ¿Por qué si unos esperan en un trancón? ¿Por qué algunos sí tienen que pasarse por los andenes? ¿Por qué si unos esperan en el trancón de la autopista? ¿Por qué tienen que mandarse por el carril de Metrolínea? Hay que metérsela con toda. Muy bien por eso. Felicitaciones. Saludos a Andréita Velázquez, a Huifredo Leal, que está en sintonía en España, a Jenny Marcela. También saludamos a los… Uy, tenemos más de 600 televidentes que nos están viendo en… ¿cómo se llama? Por internet, muchas gracias. Por el Facebook Live, Gabriel Duarte, César Serrano, bueno, todo. Vean, me está diciendo, es que no se puede reproducir el video. Qué cosa, ¿no? Bueno, sigamos rapidito. ¿Con qué vamos? Con manejar, por supuesto. Ya se le venció el seguro obligatorio. Vaya a manejar 683-2500. Allá también hay escuela de conducción. Tienen la póliza, si es por vida. Hay inmobiliaria si quiere vender o comprar o arrendar. También hay, como le decía, la escuela de conducción Autoclass. Venden vivienda. Lo que usted necesite en el grupo manejar, en todas las sedes en Florida Blanca, Pidecuesta y Girón, el grupo manejar, el grupo familiar cristiano. Y si usted necesita un buen mecánico que le arregle la moto o que le asincronice, la prepare para la revisión técnico-mecánica, llévela al, o llame, perdón, al 317-684-4508. Mi cuñado de Ludo Alvarado le ofrece todo eso. Si tiene que limpiarle los carburadores, prepararla, en fin, la frenada, las luces, todo. O si tiene su carro, también es experto, tiene muchachas expertos en el tema de limpieza de inyectores, de calibrada de sensores, la prueba de sensores. También la mecánica de motos, todo lo que sea mecánica de carros, cajas, hidráulicas, y preparar el carro también para la revisión técnico-mecánica. En Bogotá la policía desmanteló tremendo aguasadero de carros, pero mejor vamos con la pausa y después pasamos a esas otras notas. Saludo, motero. Por Plas, Chipichape y Santanderiana de cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concorpia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. Por Plas. Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plas. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Seguimos en impacto. Dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros a los televidentes que siguen con nosotros. Muchas gracias. Oiga, por aquí yo creo que tenía unos televidentes que, claro que sí. Saludos para Yamile Díaz, en el Alfonso López, que está en la sintonía. Muchas gracias. También en el barrio El Prado, a Danilo Motos. A Creaciones Jerlis, Andrés Carreño, señora Cecilia Hernández. Saludos también para Andrés Falcón, su esposa Bella Lady. Andrés, Andresito, que ya casi cumple años. Su esposa, ojalá le parta duro ese bizcocho. Y también a su hijita, mi hermosa Sara Valentina, que está en la sintonía. Saludos también para todos los amigos de La Perrada de Pacho, para Pachito, para la señora Raquel, para sus yernos, para sus hijas. Todas las hijas, para las gemelas, que son las repetidas. Mariana y, por supuesto, se me olvidó el nombre, se me olvidó el nombre, Silvia. Bueno, Silvia está también, Silvia es la menor, es la bebé de la casa. Bueno, la presidenta del Club Motorradice, que están haciendo unas espectaculares obras sociales. En Bucaramanga, en las próximas horas, se hará captura a estos dos miserables ratas, mírenlos. Estos dos ratas, detrás del Parque Turbay, en la calle 50, entre Carreras 26 y al lado de la clínica de Colsanita, se bajó uno de ellos. No coloque el video desde el comienzo. Coloque el video otra vez desde el comienzo. Porque ustedes van a ver cómo el rata llega a la moto, van persiguiendo a la pareja, a las señoras, que llevan a una niña. La cuellían, el desgraciado, miserable, y el rata se ubica detrás del árbol. Ahora, yo no sé si ustedes le alcancen a apreciar bien cuando la moto da la vuelta, o miremos hasta dónde está el video. Pero para que a ver qué tipo de moto es, yo no sé, que los televidentes me digan qué moto es esa. Párenla ahí un momentico, a ver, párenla ahí. Que me digan qué moto es esa. Y que me digan la placa de la moto. Un poquitico adelante, pero con el cursor, yo creo, Juan, ¿se puede, Juan David? Con el cursor no se puede. Trate de hacer lo que se pueda. Ah, pero es que el miserable está tapando la placa de la moto, ¿cierto? Ahí se puede. ¿Hasta ahí llega el video? Lástima que no lo conseguimos completo. Vamos a tratar de conseguirlo completo y la placa de la moto. Porque estos malditos, mire cómo robaron. Hay que cogerlos, darle durísimo y que me digan ustedes qué más o menos qué moto es. Y los que tengan información, que me escriban quién es el tipo. Que me escriban en un mensaje. ¿Dónde viven ese par de ratas? Porque hay que justiciar esos malditos. ¿Cómo se le ocurre a dos mujeres en defensa de una niñita el trauma que someten a esa pequeña niña? Vea usted. Ah, increíble, ¿no? Increíble cómo estos malditos hacen de la suya. Estos eran los comentarios que hay en las páginas de Seguridad Ciudadana, increíble. Ya les tienen identificada la moto, pero yo quiero tener todos los datos precisos porque los amigos que también se la dan de malo les van a ir a dar de lo lindo. Y cuando los veamos en la calle tenemos que denunciarlos y ojalá quemarles la moto. Pero antes darle un tratamiento de paloterapia y planoterapia. Con un machete, darle en esas nalgas al revínculo pelado que le quede marcado, hasta la marca, que le quede tatuada, hasta la marca de la machetilla, de la macheta. Porque hay que darle duro. Pero yo no sé con qué más se les puede dar a esos miserables. No, rascarles la espalda con un palo con puntillas. Esos quedan bonitos. Eso nunca se les vuelve a olvidar, ratas miserables. Bueno, el gimnasio Fitfor en la carrera 27 con calle 32 lo invita para que todavía le sostienen la promoción. Si usted paga seis meses de gimnasio, el mes le salen 42 mil pesos y le regalan ¿cuánto? Dos meses gratis. Si paga un trimestre que le regalan 15 días y paga solamente 50 mil pesos el mes. Si paga un semestre, le vale 48 mil pesos el mes y le regalan un mes gratis. Le regalan un mes gratis, pues le regalan un mes. Gimnasio Fitfor en la carrera 27 calle 32 esquina. Saludos para Anita, para Adolfo Valenzuela, para Derek, para el profesor, ¿cómo se llama? Bueno, todos los profesores, todos los muchachos y las profesoras que trabajan allá en el gimnasio Fitfor para que se ponga bien saludable y además atlético. Porque hay que perder la grasita. Yo ya, gracias a Dios, la estoy bajando un poquito porque se me había perdido la chocolatina. Se me estaba derritiendo. Pero entonces, porque es que en restaurante mi viejo salzón sirve bastantísimo. Con un almuerzo, imagínense. Ahora estoy pidiendo menos de medio almuerzo, que me lo cobran completico porque así debe ser. Pero me estoy comiendo menos de la mitad de lo que me comía antes. Y estoy bajando y estoy peleando con la gorda, haciendo elíptica, haciendo cardio, haciendo abominables, haciendo de todo. Pero está muy bien, gracias a Dios. Cuando vi, ¿quiénes han dado a compartir a Impacto? Creemos rapidito porque vamos a premiar a los televidentes que le han dado a compartir al programa de televisión. Y hay que premiarles la sintonía. Fernando Pineda. Ah, es una voz, me dice Fernando Pineda. También, Andrés Guerrero Amaya, que también está en sintonía con Julián Reyes, Villamizar, Natalia Rodríguez. También saludo para Vladimir Osilva. Bueno, para todos, sí, es que se derritió la chocolatina, hermano. Da vergüenza, no me tiraron, me quito la camisa. ¿Quiénes nos han visto? ¿Quiénes nos están viendo y le han dado a compartir? ¿Cuándo? Edwin Javier Tarazona, Natalia Rodríguez, Vladimiro Sánchez, Mauricio Suárez, Juan Carlos Toscano, Vladimiro Silva, Arciniegas Pérez Leonardo, Álvaro Morocho, Ema de Loisa Chávez, Gabriel Galvis. Estoy afectado de la garganta, vieron ustedes como estoy. Bueno, muchas gracias. Y no, mire, todos los sí, todos los niños, que todos los sí, niños, también todos los días, pero una sola vez al mes que los saludan, está bien. Pero ya no se vuelvan tan cansón y yo les agradezco mucho todo lo que hacen, pero no, tampoco tanto. Todos los días lo mismo, no. Seguimos. En Bucaramanga, ah, perdón, pero vamos con los que pagan también, ¿no? Porque ellos son los que permiten que nosotros les presentemos esta noticia de ratas, videos que ustedes pueden mandar de infractores, de todo. ¿Quiénes son los que pagan, Juan David? Estación de servicio La Unión, en la calle 45 con carrera 17, gasolina garantizada a la medida exacta. 8 mil 90 pesos vale la gasolina hoy día, en la calle 45, carrera 17. Estación de servicio La Unión. Usted puede perfectamente ir a comprar allá el gas vehicular, el ACPF 7 mil 490, todo, en la estación de servicio La Unión. También puede hacer cambio de llantas, cambio de aceite, lavado, todo lo que necesite, estación de servicio La Unión, calle 45, carrera 17. Atentos. Mire este rata que entra a las empresas supuestamente a vender bolsitas y cae con el mismo cuento. Otras veces ya ven, llevan esto, revistas que sopa de letras y no hay qué más. Y llegan y, por ejemplo, ven este celular, ¿cierto? Aquí encima. En los tipos entran y ya saben dónde se ubican los que dan papaya. Al lado de las cajas o las vendedoras, al lado de los escritorios y en las empresas también, al lado del teléfono, las secretarias o los demás funcionarios dejan el celular encima. ¿Qué pasa? Entran supuestamente. Señorita, mire, con la mano distraída aquí, mire, traigo esta revista y aquí ya otras en la mano. Mire, traigo esta revista, que la compre, está, está. Y mientras tanto, con la otra mano, mientras usted la distraída, tapa el celular, le pone la revista o le pone las bolsitas de aseo. Cómprame la bolsita de aseo. Y es el mismo tipo. Coge y dice, yo conté el celular, lo que ha tapado y todo. Mire, ya varias veces lo ha pescado Pepito Pérez, mírelo aquí. Es el mismo, véanlo. Párenlo ahí un momentico. Es el mismo rata. Aquí está con esas, ahora está con las mismas bolsitas. Mira, cómo tapó con la mano derecha, con la mano derecha. Mire, cómo puso la revista allá. Y tiene el empleado de frente, vean. Y le tira las revistas. Tire, cómprame la bolsita, no sé qué más, está, está, está. Le tiró la revista. Dice, bueno, no me las va a comprar. Entonces, no, mano, gracias, no colabora, vean. Recogió la bolsita, se metió bien la mano, recogió el celular. Debajo, el tipo hace lo mismo todas las veces. Y delante lo roba, pero descaradamente. Es el mismo rata. Ya varias veces Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana, Bucaramanga, le ha mandado ya seis videos. Es el mismo rata. Hay que cogerlo con ese bolsito, colgarlo de las orejas, porque orejón sí es desgraciado. Ha robado, mire, a las 1 y 32 de la tarde, ¿qué día fue ese? Bueno, fue en otra parte, ¿no? No sé si sabe cuándo fue. Pero bueno, muchos videos que le ha cogido Pepito Pérez. Muéstrame el otro. El 27 de junio de este año, así, ahí está, sí. No alcanzaba a ver, Dios, es que yo ya no veo ni por la familia. Bueno, sigamos ahí. Son ratas miserables. Entonces, no se le olvide, páseme el video de Pisa Sanita, porque es que en Pisa Sanita la gente está llamando y que por favor que les dé el número del celular, pues de una, de una. Vamos a darle el número del celular para que pidan en Pisa Sanita y que cuáles pizzas va a escoger. Pues pida la ranchera, pida la pizza de platanitos, disfruten Pisa Sanita con toda la familia. Calle, carrera 24, calle 24, esquina. Pizza mexicana, pollo con champiñones. Todas las pizzas de todos los avos. Hay 20 variedades de pizzas para que usted pida la que quiera. Vale 40 mil pesos la pizza con camarones. ¿Teléfono cuál, Juan, dao, colóqueme la primera imagen? No, la otra imagen, en donde están todos los teléfonos, solo los teléfonos. En donde están solo los teléfonos, para que lo pidan, usted también puede pedir por WhatsApp. El domicilio le valen mil pesos. En Pisa Sanita. ¿Qué pasó? Ahí no está el teléfono. Páseme la otra que tiene la imagen con los teléfonos. No, 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 no la del video, no la del video, sino la otra. Las otras, las que están ahí. Bueno, esta puede ser una. 634-0376 o 316-825-4448. Pisa Sanita. El video que no le está saliendo a algunos amigos en el perfil de José Velázquez Pereira. Revise a ver, Juanda, se ve que usted no le dio en el perfil o en la página, sí le dio, ¿cierto? Pero tal vez. Nanita, que dice que es miserable de las bolsitas. Taller Rine Motos. Alineación de Rines, calle 28-1068. Tenemos que ir allá para que me arregle los rines de la moto. José André Querrero, nada, ya claro que sí. También Nanita Rodríguez. Bien, que está en la sintonía. Muchas gracias. Veamos rápidamente… Uy, ¿qué pasó aquí? Me salí. ¿Cuándo me salí? Ah, no, ya. No, ya, ya con el miércoles. Sí, acaba de revisar y sí está en el perfil de José Velázquez para que le den compartir. Bueno, ya vamos. Ahora sí, veamos otro de los rompevidrios, estos miserables ratas que rompen los vidrios de los carros para robar los bolsos que hay adentro. Le tiran una bujía. Mire cómo el rata pasa. Esto es en el barrio San Francisco. ¿Qué día fue, Juanda? ¿Y usted alcanza a mirar? Pare ahí, pare ahí un momentico, sí, Juanda. Pare ahí. Pare ahí que apareció el tipo. Bueno, míreme, ¿cuándo fue? ¿Usted quiere ver mejor allá? ¿Cuándo? El 10 de julio a las 5 y 54 de la tarde. La camioneta está estacionada. Eso fue el 10 de julio. ¿Estábamos aquí? El 10 de julio era el lunes, ¿no? Bueno, el rata ya se ha ido por detrás de la camioneta, la vio. Ahora mire que debe estar ahí. Pasa el video. Vea cómo le tira la bujía. Vea cómo le va a decir que le tira la bujía. ¡Pum! Vea, se la tiró. Ya rompió el vidrio, ¿sí vio? El vidrio cómo se terminó de chitear. Se regresó. Hay una moto que lo está esperando aquí adelante. Aquí, la moto está a la derecha, mírela. La moto está aquí a la derecha, a la donde va pasando la otra. ¿Qué moto es? Por favor, que me ayuden los televidentes, porque yo tengo aquí el monitor muy brillante. En cuanto a brillar. Vea, rompió el vidrio, lo tiró al piso, ¿cierto? Dejé correr el video. Para que vean cómo tiró el vidrio al piso, saca el bolso y el rata arranca, se le acerca y vea, tenga, sale corriendo el miserable. Ahí lo pillaron. ¿Qué era los televidentes que me escriban ahí mismo en el Facebook Live y me digan qué moto era, porque a esos tipos también hay que cogerlos duros, los ratas rompevidrios, porque esos son los que nos hacen quedar mal a los motociclistas y por culpa de ellos es que van a venir operativos drásticos de la policía. Ahí sí no podemos arrecharnos porque, ¿qué más se hace? Hay que acatar la ley porque por culpa de esos ratas nos dan duro a nosotros. Mi viejo sabazón, qué delicia. Yo mañana quiero almorzar un delicioso filete de cerdo, ¿cómo se llama? Chuleta de cerdo. Por eso yo mañana no voy a ir a almorzar, o bueno, sí voy a almorzar, pero los que quieran, 6.85, 15.88, hoy comí esta deliciosa carne oreada, el sábado quiero comerme una cachama de estas así, grandísima, pura proteína, deliciosa, ¿no? Pesa dos libras y media, muchísima, pero me la voy a comer. Oh, ahí también róbalo apanado, delicioso, bien servido, todo delicioso en mi viejo sabazón, 6.85, 15.88, domicilio gratis en el sector de la 56 a la Rosita y de la carrera 27 a la 15, los demás le valen solamente 2.500 pesos, los desayunos también son deliciosos. ¿Qué hora tenemos aquí? Las 9 de la noche, 49 minutos, 50 segundos, bueno, seguimos aquí. En Florida Blanca, en el supermercado de la Cumbre, vea este otro rata cómo se roba varios elementos, mírenlo aquí. Entra al supermercado a la sesión de útiles de aseo, se roba varios tarros de champú y los echa al bolsillo. Todos los días se hace lo mismo, hasta que los descargo. No contento con eso, se devuelve. Vuelve a mirar, vuelve a mirar, lleva otras cosas en la mano y en el otro bolsillo entra, echa otras dos de los que le quedó, listo, se va para la caja a pagar. Tenemos el otro video, ¿no, Juana? O solo este. Uy, no, pero bueno. Bueno, es porque aquí sí se le debe la cara al rata miserable en la cumbre, que allá la obtienen para la llanera. Ya se le está cayendo el pelito, va a tocar llevarlo al hotelín peluquerido, pero en la cárcel es como que lo llevan. Bueno, rata este. Bueno, cuando está en la caja lo cogen también con las cámaras de vigilancia, quien está observando las cámaras se da cuenta, y lo cogen en la caja y le dan de lo lindo también. No, no vamos con santandereana de cascos, porque en santandereana de cascos, chipichapa y forplaz, los impermeables para dama, que sean impermeables, bonitos. Hay unos con florecitas, otros transparentes, otros de colores de mujer, otros de corones de varón, bonitos, chéveres también. Y en los cascos, los baúles, todo para que guarden allí el impermeable en la moto. Las parrillas, las parrillas para los cascos, todos los cascos espectaculares. La defensa de protección, las mallas, los pulpos, los lujos para las motos, los guantes de protección, las rodilleras, las canilleras, los candados de guaya para que no se le roben la moto. Todo en chipichapa y forplaz y santandereana de cascos. Carrera 18, calle 48, esquina. Este obrero arriesga su vida. Mire cómo arriesga la vida este señor. Después dicen, ay, pobrecito, es que no tenía elementos de seguridad, no le proporcionaba. Pero mire, un andamio, la tabla es casi parada en la punta y encima de un tarro, vea usted. Una altura de más de ocho metros. Donde se caiga se desnuca. Pero vea lo que hizo. Qué imprudencia la de este señor. Yo no sé por qué los centros comerciales permiten que una persona de estas que está pintando o no utilice arnés de seguridad. Es una empresa. Yo, de patrón o dueño de la empresa, yo, señor, qué pena, pero usted ya no me trabaja ni un minuto más hasta que no tenga el arnés. No, pero es que no tengo trabajo y no tengo plata. No. Pero yo prefiero que no me trabaje y prefiero dejar esa cosa sin pintar a que después la familia me esté pagando, me haga pagar un muerto. Vea usted. Son irresponsables algunos contratistas también. Por eso, ¿cuántos obreros hemos visto muertos? Y no es porque los patrones sean malos, sino porque es que los obreros son necios. ¿Por qué no se cuida el mismo? Ah, no, que es que yo me estoy teniendo de brazo. Sí, idiota, pero el brazo no alcanza a sostener todo el peso suyo. Y si se llega a caer, pues mínimo se le rompe el coco o se le rompe la columna o queda cuadrapléjico y no queda sirviendo ni para estorbo en la casa. Eso es terrible, ¿no? Ahora veamos cómo este gordo de barba se robó el celular que un muchacho dejó en un momentico, se paró y cuando regresó en Quirón no encontró el celular. Veamos cómo fue que robó este gordo en un café internet. Aquí está. Escuchemos a ver un poquitico qué es lo que alcanza a decir. ¿Cuánta? ¿Qué es lo que alcanza a decir? Bueno, este gordito es este personaje, nada más y nada menos. Ya lo estoy buscando aquí en la página Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana, porque es que ahí está. Permítanme, le voy a buscar Pepito Pérez, porque aquí debe estar Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana Bucaramanga. Ahí debe estar el nombre de él, porque una persona lo delató, ¿cómo se llama? Y hasta ya cerró la cuenta de Facebook. Bueno, más adelante les digo, porque aquí la verdad no lo tengo, no lo tengo, mi amigo, qué pena. Estoy muy mal de la garganta, ya se me escucha bastante congestionado. ¿Qué es lo que dicen en las notillas de TVC? Ayer lo teníamos, yo no sé si cuando a mí lo pueda encontrar. Lo cierto es que hay una serie de iniciativas por parte de los pequeños transportadores quienes hoy intervinieron en el Consejo de Bucaramanga, esperando que el alcalde no llame a los ricos, a los que siempre se han querido robar a Metrolínea, a las mismas empresas operadoras que hasta le sacan plata muchísima a los pequeños propietarios, pero no le dan la oportunidad de ganar y no los están defendiendo ante la alcaldía que les está quitando las rutas porque son ilegales algunas de ellas, sino que el alcalde los ponga a trabajar. Alcalde, escuche a los pequeños propietarios quienes están organizados a través de una asociación. Bueno, coloquemos las otras fotos entonces de lo que les acabé de pasar hace un momento, Juan David, en donde aquí sí, coloqueme las otras fotografías. Bueno, este accidente fue un accidente de tránsito que según los amigos de la Policía Nacional Seccional de Tránsito y Transporte me dicen que sucedió en un choque que se presentó, ¿hace cuánto fue? Perdón, voy a mirar aquí rapidito porque es que no recuerdo bien exactamente dónde fue que se presentó ese accidente. Ya lo digo, ese accidente se presentó en un choque entre Sanquil, en la vía del puente, como Caramanga, entre un camión y una camioneta conducida por el señor Rolando Niño, alcalde del municipio de Puente Nacional. Ah, se estrelló el alcalde de Puente Nacional con el señor conductor de este camión. Y este otro accidente ocurrió en la calle 45, mostramos las siguientes imágenes, que ocurrió esta tarde en la calle 45, subiendo, al parecer una falla mecánica, se queda sin frenos uno de los dos camiones y invade el carril del otro y queda volcado, quedan volcados, estuvo cerrada la vía por varios minutos durante, varios minutos por esta mañana muy temprano. Son las 9 de la noche, 56 minutos, ¿podemos seguir derecho o qué? Bueno, entonces terminamos aquí, señoras y señores, esperamos que le den compartir al programa tan pronto lo tengan en su Facebook para que otros amigos nuestros lo puedan ver. Saludos motero para todos, dos al pecho y uno arriba. Que descanse feliz noche y rueguen adiós porque mañana tenga voz. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.